No puede dejar de decir que en realidad la ley no puede ser una simplificación, un problema es mucho más serio, porque detrás de todos estos delitos hay crímenes organizados, detrás de todos estos delitos, sobre todo en el mundo urbano, sabemos que hay una complicidad de todo el político y sabemos que en muchos casos hay que pasar a su asociación de la policía, de modo que tiene que haber voluntad política para que haya control, porque si no la ley lo único que hace es dar una solución fácil. Pero lo que no puedo dejar de decir, la paradoja de que en el mismo momento que nosotros estamos viviendo de desarme, de control sobre las armas, de miedo de lo que significa una sociedad que se arma, tenemos este episodio que termina el pasado de la llanera, entonces hay que desarmar el fin. Estamos con un impulso político muy agresivo, de mucha violencia y cuando uno empieza a descalificar, se sigue agraviando, hay una sucesión que es necesaria de que todos, todos, nos paremos bien y dejemos, le damos parte.